Era un día soleado y caluroso, 6.45 de la tarde, y lo que esperábamos que fuera un gran concierto, era desolador. No se veía mucho movimiento, se hicieron las 7 de la noche y el sol todavía no se metía, pero lo mejor estaba por comenzar. La guerra de banda rock 2010 es un combate impresionante en Colima, que surgió de una gran idea. Hace unos meses tuvimos la presencia aquí de Jaguares Fobia y de Zoe, y nos dimos cuenta de que el rock es un nicho que no ha explotado y que existe mucho talento en Colima, y ese es uno de los grandes motivos por los cuales la disquera nos buscó para poder realizar este evento. No solo el intercambio musical y cultural fue lo mejor del evento, los finalistas contarán con una buena recompensa. En los dos primeros lugares graban un disco y firman un contrato por 6 años con una disquera, la disquera se llama Axe Records, vale la pena que vengan a apoyar al rock Colima Encena. La noche comenzó, las luces del escenario se hacían más notorias, todo estaba listo, y para iniciar el concierto, la banda Señal Directa de Ciudad Guzmán trataba de prender a los asistentes. Señal Directa no impactó del todo, pero Moet, el segundo grupo de rock caracterizado por tocar rock pesado, ambientó el lugar. No solo los más grandes disfrutaban del ambiente, sino que también los niños aprovechaban el ritmo de la música. Nos agradó mucho el apoyo de toda la gente, yo pensé que casi no iban a venir a apoyarnos, pero ya veo que sí, estamos dentro del gusto de la gente. Como grupo Moet tenemos aproximadamente 3 años, pero como agrupación tenemos más, tenemos ya como unos 10 años. Sin duda el grupo que más animó al público fue Aleación, que inició con la canción Elévame, que puso a varios chavos a brincar y bailar. Canciones como Reencuentro, Viaje y Deja Todo prendieron a los espectadores. Vengo aquí a checar la guerra de bandas, me prometieron que iba a estar muy bueno, vengo a escuchar Aleación, acaban de tocar, estuvo muy bien, perdí mi bota, ya murió, pero pues para eso era, y la verdad está muy bien que organicen estos eventos, porque pues el rock nacional ya está muerto desde Jaguares, y es bueno que se encuentren nuevas bandas también. ¡Neguantelo! Ya vamos para 3 años. ¿Y qué es lo que les gusta de su grupo? Pues lo que nos gusta es que hay mujeres, lo que en casi ningún grupo hay, y pues es chido porque es algo original, ¿no? Por último la banda de rock FS hizo su presentación, dejando al público satisfecho. Para finalizar, se mencionaron los nombres de las bandas que pasaron la semifinal. En tercera posición quedó la banda FS, en segundo Moet y como primer lugar Aleación. Estoy aquí con el grupo ganador, que es... ¡Valeación! A ver chavos, ¿cómo se sienten de haber ganado? Pues es una experiencia pues increíble, y la verdad nos da mucho gusto porque pues tuvimos gran apoyo, y pues se siente la emoción bien chida, ¿no? Guerra de bandas rock 2010 arrancó. 18 son las que competirán, pero solo una será la ganadora. Con imágenes de Carlos Cortés, para Encante TV, Luli Araiza.